¿Cómo están corresponsales de Ipica Global? Bienvenidos a este programa breve de recomendaciones y análisis. Quedó pendiente la carrera número 10, la sexta válida de la jornada del domingo 12 de marzo de 2023, reunión número 9. Antes de pasar con la información, hay dos retirados oficiales. Ellos son en la carrera número 3, el gran Oli número 6 y en la carrera número 5, Hot Invictus número 2. Son oficialmente los ejemplares retirados. En IpicaGlobal.com está el resumen descrito de todo lo que será nuestras recomendaciones y análisis para este domingo. Vayan a IpicaGlobal.com, allí está toda la información resumida. Y también vayan al video anterior, allí están las nueve carreras, los bonos informativos. Les recuerdo, soy el periodista José Daniel Gil, editor Iseo de IpicaGlobal.com. Les invito a suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones, darle like a este contenido y a dejar sus comentarios. Bueno, en la carrera número 10 nos vamos a quedar con el número 2, Stronger, un ejemplar que viene de ganar. Lo indicamos como bono informativo en su última competencia. Este tiene las variables a favor para ganar, pero en esta oportunidad lo vamos a acompañar con el número 9, Ilfi Langeri. Un ejemplar que va a ser una mejor carrera y consideramos que va a estar también decidiendo. Tenemos buena información del número 14. El gran moto lo tienen listo para la maldad. Olviden su última carrera donde llegó fuera de carrera. Este ejemplar, bueno, va a mejorar del cielo a la tierra. Y finalmente nos vamos a quedar con Super Nono número 3, un hijo de Olimpi en Negratura. Una yegua que conocimos en el Aras San Remo, que ha dado muy buenos corredores. Negratura, de verdad que una gran matrona de la Ipica venezolana de este milenio y que ha sido referencia para el Aras San Remo. Bueno, les recuerdo que la décima carrera es para caballos de 6 años y más, ganadores de 3 y 4 carreras, 1.200 metros, 10 ejemplares. No la veo fácil. Hay que ir llevando nota, carrera a carrera de lo que vaya aconteciendo. Este, nosotros, bueno, le brindamos esta información con la mejor disposición. Les recuerdo visitar nuestras redes sociales, arrobaipicaglobal, en Twitter, Instagram, TikTok y también estamos en Facebook. Me pueden contactar por mensajes privados y dependiendo su inquietud, bueno, con gusto, les brindaré la mejor información a lo que tenga conocimiento. No soy brujo, no soy una persona que me la sé toda. Simplemente, bueno, puedo tener una retroalimentación informativa con ustedes. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y lo que más me gusta hacer estos contenidos es darles a ustedes una bendición en el nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por hacer que nuestra comunidad siga creciendo. Espero verlo ya con 4.000 suscriptores en nuestro próximo programa.